Si yo muero, que alguien cuide a mi mamá Si me muero, dime a quién le importará Esa negra a mí me quiere de verdad Son preguntas que uno se hace si se va Si me muero, ¿quién me recordará? Pues mi madre, mi hermanita y poco más Si me muero, volveré a ver a papá Si me muero, creo que no hay nada más El corazón se para y ese es el final Si me muero, solo espero sea en paz A mis enemigos quiero perdonar Impuso aquel que me hizo daño, de verdad Buena da, buena locla Y hoy nadie quitarme este beso y desahogar Y si muero, solo quiero abratar a mi padre Me vino la muerte a ver y aquí sí voy No podrán conmigo, no podrán conmigo No podrán conmigo, no podrán conmigo No podrán conmigo, solo quiero abratar a mi padre Y si muero solo quiero abrazar a mi padre Me vino a las muertes a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, piel de mi piel, mucho le ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Me vino a las muertes a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, piel de mi piel, mucho le ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino Me vino a las muertes a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, piel de mi piel, mucho le ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Me vino a las muertes a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, piel de mi piel, mucho le ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo No podrán conmigo, no podrán conmigo Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino Me vino a las muertes a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, piel de mi piel, mucho le ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Me vino la muerte a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, pierde mi piel, mucho ya ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Me vino la muerte a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, pierde mi piel, mucho ya ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo Me vino la muerte a ver, ya que sigo vivo Gente que amé, pierde mi piel, mucho ya ha servido Junté mi ciencia y tu fe, ya perdí el camino No podrán conmigo, no podrán conmigo No podrán conmigo, no podrán conmigo No podrán conmigo, no podrán conmigo